Sobre la zona tradicional del puerto de Acapulco se colocaron palmeras de la tercera y última etapa de reforestación, con plantas oriundas de la costa. Con esta última se siembran 96 palmeras que se plantaron sobre la banqueta que está sobre el lado de la playa. Con la intención de mejorar la imagen urbana y turística de este lugar tan importante, porque aquí llegan los cruceros, independientemente que los acapulqueños les gusta venir los fines de semana a andar en bicicleta. Esa es la idea, reforestar el Acapulco tradicional, para que tengamos una mejor imagen. Desde luego aprovechar que ahorita ya vienen las vacaciones y que encuentren un Acapulco reforestado y bonito. En este proceso de reforestación turística también participan el Frente de Rescate del Acapulco tradicional, grupos de viveristas, una empresa constructora y la Zonatur del Ayuntamiento Municipal. Ha sido trabajo en la mano con la sociedad civil, en este caso con el grupo FRAD, con los cuales hemos estado trabajando en materia de imagen urbana, sobre todo en la zona turística tradicional. El camellón que tenemos frente al Parque Papagayo es un proyecto del grupo FRAD, en el cual hicimos una reforestación ahí con palmeras también, y un proceso de iluminación también muy importante, el cual vino a embellecer y a darle color a esa parte de la costa de la miguel alemán, la cual ha sido muy bien aceptada incluso por los propios, tanto los turistas como la gente local del puerto. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. La Comunicieros Televisa. Gracias.